¿Qué onda gente de Youtube? ¿Cómo están? Espero que estén re bien, seguimos con el regreso del demonio loco Llegamos a la meta, así que vamos a seguir leyendo este mangua que hasta ahora está entretenido Vamos a darle, recuerden dejar sus likes, comentar, suscribirse y todas esas cosas Ahora la meta es 1200 likes y seguimos con este mangua, así que vamos a darle Ok, nos quedamos en la parte donde iban a pelear, ok? O sea, el prota contra este pibe que creo que es el jefe de al menos este lugar del sindicato del gato negro Recadero, eres demasiado ruidoso Ojo, por favor, usa mi modachi La hoja del maestro del sindicato está afilada, pero mi modachi es igual de buena Me está entregando su arma, como una persona de la vida de Murin Además, este nodachi era conocido por ser el arma más preciada de Sogumpion Ah, correcto, te lo devolveré después Oye conejo bastardo, empecemos Opa Ojo A la mierda Ese aura rojo me hace recordar al Kaioken, amigo ¿Qué en el mundo? El chico de los recados está a la altura del maestro del sindicato ¿En par? No El líder del clan no va a por todas El prota tampoco Me estaba yendo con ello Para tener una muestra de los conocimientos marciales del gran Rakshasa A través de las artes marciales del maestro de la unión mística negra Pero parece que no hay nada más que ver Este bastardo ¿Ocultaba su verdadera habilidad? ¿Te has dado cuenta por fin? ¿Me dio? Es demasiado tarde ¡Maten a ese bastardo! Maestro de la unión ¿Qué acto obsceno es este? Después de decirme que me mate después de perder ¡Cállate la boca! Todos ustedes retírense Mientras ignores la orden del maestro del sindicato Y te quedas quieto Yo me encargaré del resto ¿Qué estás haciendo? ¡Apresúrate y...! ¡Líder del clan! ¡Espera! ¿Ahora me llamas líder del clan? ¡Este maldito mocoso! Sí, esquivo Entonces, Guppion Y sus subordinados Serán golpeados por esa hoja de ki ¿Opa? ¡Uf! ¡Chau! ¡Pff! ¡Pff! ¡Ah! ¡La gran Armin! ¡Quemadazo! ¡Chau! ¡Oh! Sabía que estaba ocultando su verdadera fuerza, pero era lo suficientemente fuerte como para abrumar al maestro del sindicato así. Uff, soy un peón. Has salvado muchas vidas con tus palabras. Pude salvar a mis camaradas, porque me diste tu palabra de antemano. Gracias, líder del clan. Soy de los que respetan el deseo de venganza de un hombre. Aquellos que se sientan mal por la pérdida del maestro de la unión, acérquense ahora. Abriré el camino de la ascensión, para que sigan a su maestro de la unión con mis propias manos. ¿Hm? ¿Nadie? Generalmente, hay algunas personas que quieren seguir a su maestro, diciendo cosas raras como Es un buen día para morir. No tendrán muchas oportunidades de desafiar a un recadero como este. Uff, qué pena. Era tu última oportunidad de luchar contra un recadero. Uff, uff. Ten esto en cuenta. A partir de ahora, soy el maestro de la unión del conejo negro. ¡Oh! Uy, qué bien le queda, weón. ¡Pacha! Les guste o no. He decidido que será así. Lo usé bien. ¿Cómo se llamaba esta espada? No lo recuerdo bien. El nombre es espada. Es diente de conejo negro. ¿Qué nombre más tonto? Espera. No. Como es mío, no debería llamarlo tonto. ¿Hm? Retira el cadáver del antiguo maestro de la unión, que se opuso a mí sin conocer su lugar. Limpia también las paredes y el suelo. Tengan en cuenta esto. Para tener éxito en la facción oscura, tienes que ser bueno en la limpieza. ¿Hm? ¿Dónde está su respuesta? ¡Sí! Ahora, para empezar de nuevo, tengamos una reunión de ejecutivos. ¿Eh? ¿Una reunión? Me reuniré con todos ustedes, una vez que limpien los alrededores. Así que el resto de los ejecutivos, se dirigen al salón primero. A partir de hoy, soy el maestro de la unión del conejo negro. Bueno, cambió de conejo a gato, después de la facción mística negra, no sé, tantas cosas. Pero no importa. La cosa es que sigue lo de ser negro. Hasta que me descubre el gran Rakshasa. ¿No es esta la técnica de la espada del maestro de la unión del conejo negro? En este corto tiempo, él... Informe sobre la situación actual. Por lo que sé, gracias a la generosidad del maestro de la unión, parece que muchos de los guerreros del pabellón Fénix Dorado han sobrevivido y están viviendo en la prefectura de Iljang. Por favor, danos tu orden sobre qué hacer con ellos. Como se esperaba del maestro del pabellón Fénix Dorado, todos ustedes, sigan el ejemplo del maestro del pabellón Fénix Dorado. No solo es inteligente, sino que tiene afecto por sus camaradas. Se levantó valientemente para salvar las vidas de ustedes, los ejecutivos, antes. ¿El líder del clan era esta clase de persona? Es un hombre inusual, pero reconoce a sus subordinados. No solo eso, es muy resistente. Puedes soportar una paliza. ¿Oh? Utilízalos como quieras. Sí. El maestro del pabellón. Así es el talento de nuestra unión del conejo negro. Nuestro cerebro. Y el representante ejecutivo de la unión del conejo negro. Continúa entrenando duro. Te concederé una carta de oro. Carta de oro. Igual, una cantidad de dinero que se entrega a alguien sin revelar su importe al receptor o a un tercero. ¿Vale? De todas formas. De todas formas. Ni siquiera es mi dinero. Haré todo lo posible. ¿Por qué no están aplaudiendo, cabrones? Empiecen a aplaudir. Antes de que les rompa las manos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Clap, clap! Suficiente. Animarse mutuamente. Motivarse mutuamente. Entrenen juntos. Y hacerse más fuertes luchando juntos. De eso se trata la facción oscura. Si empiezas a tener emociones de odio, afecto, o deseo de darles una paliza en ese proceso, se formará una hermandad que nunca existió. Eso es lo que hace que la facción oscura sea realmente poderosa. Según yo, eso es. Oye, tú, ¿te estoy aburriendo? ¡No, no! ¡En absoluto! Si estás aburrido, entonces vete, cabrón. No seas un ejecutivo. Puedes salir y arreglar la pared rota con los otros subordinados. O quitar los cadáveres. ¡Me disculpo! ¿Cómo te atreves a no prestar atención a lo que dice tu maestro de la unión? No puedo saber lo que está pensando. Me llama maestro, luego viejo cabrón, y empieza a enfadarse. Sigue utilizando a sus discípulos para meterle mano a esas lamentables mujeres. ¿Qué está haciendo la alianza, Murin? Deberían arrestarlo. ¿Qué? ¿Dije algo malo? ¡Pero nada! Eso no servirá. Aunque el gran Rakshasa es mi maestro. Ya que el viejo bastardo ha caído en libertinaje, planeo planear una rebelión. Planeo planear. ¿Ah? ¿Quieres rebelarte solo porque un viejo está disfrutando de los placeres mundanos? No se está rebelando solo porque está de mal humor. Si alguien se pone del lado del gran Rakshasa, o si se interpone en mi camino, no los dejaré vivir. ¿Qué pasó con el estado reciente del reconocimiento negro? Por lo que sé, han estado ocupados con sus negocios de gabinete y subastas. A este ritmo, no habrá ninguna otra secta que pueda igualarlos en términos de riqueza. ¿Siguen subastando esclavos? Sí. ¿Cómo se atreven a subastar esclavos en la generación actual? Como jefe de la facción oscura, no puede ignorar tal acto de maldad. ¿Ah? La unión del Conejo Negro cumplirá nuestro deber como parte de la facción oscura, destruyendo el reconocimiento negro. Y nos convertiremos en la punta de lanza del Frente de Liberación de Esclavos de Yangu. ¿Ah? ¿Cómo diablos está diciendo estas cosas? Además, ¿desde cuándo la facción oscura tiene ese tipo de deberes? ¿Por qué estamos atacando al reconocimiento negro de repente? Oye, bastardo. ¿Crees que es correcto comprar y vender gente? Por supuesto que no. ¿Preguntas eso cuando lo sabes? ¿Eh? Malditos bastardos. ¿Por qué has aprendido artes marciales hasta ahora? No apartes la vista de la injusticia. Ese es el deber de los que caminan por la noche borrachos de espada. ¿Qué demonios significa eso? Responde más rápido. Ahora me estoy avergonzando. Ah, mi temperamento. De repente está empezando a surgir. ¡Lo entiendo! ¡Lo tendré en cuenta! Además, para nuestra causa, usaré los recursos de la unión del Conejo Negro. Como los elixires, los fondos y demás. Como yo quiera. Si hay alguien con una queja, tengamos una batalla individual para resolver nuestras diferentes opiniones. Ahora, ¿quién quiere representarse? No hay nadie. Estoy muy aliviado. Que mis manos no estuvieran manchadas por la sangre de mis ejecutivos. ¡Qué tranquilidad! La reunión terminó pacíficamente. Y fue un tiempo bien empleado. Pensar que tenía talento en cosas como esta. ¡Maestro de la unión! ¡Su comida está lista! Olvídalo. Me gustaría lavarme. Todavía no me he limpiado. Después de mancharme de sangre antes. ¿Qué? ¿Soy sorprendentemente guapo? ¡Me disculpo! No hay necesidad de agitarse tanto. No os pasará nada, chicos. A partir de ahora, soy el nuevo maestro de la unión del conejo. Sí, maestro de la unión. Es un placer conocerte. Como sabes, es mi primer día. Desde mi investidura como maestro de la unión. Así que me guiarás. Muéstrame lugares como la sala de entrenamiento individual. Y el almacén de elixeres. Me lavaré allí. Sí, maestro de la unión. Está bastante bien surtido. ¿Qué tipo de elixeres tendrán? Hay elixeres raros que la gente nunca puede poner sus manos en el Yangu. Y elixeres distribuidos que son lo contrario. Hay muy poca gente que haya consumido elixeres raros. La mayoría de la gente en Yangu solo toma los elixeres distribuidos. Veo cinco bolitas. Como pensaba. Solo hay tipos distribuidos. Y ni siquiera son los buenos. Está buscando en dos lados. A ver. La píldora corazón ardiente. Un elixir distribuido de alta calidad. Es un elixir adecuado a mi condición actual. Con montones de energía interna acumulada dentro de mi cuerpo. ¡Plup! Apaga tranquilamente. El fuego de la píldora corazón ardiente. Técnica de la tortuga dorada. Invulnerable. ¿Qué es esto? La perla celestial está absorbiendo el resplandor de la píldora corazón ardiente. Antes de que yo haya comenzado mi técnica de cultivo. A la perla celestial es lo que le hizo regresar al pasado, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Antes de que empezara a cultivar. La energía del elixir se combinó instantáneamente con la perla celestial. Como si fuera absorbida por ella. Reino de la madera. Reino de la llama. ¡Qué extraño! La perla celestial fue hecha absorbiendo el ki de innumerables guerreros. La fuerza vital. Y algo que podría llamarse la esencia de su ser. Pero incluso absorbió la energía del elixir que acabo de tomar. Podría ser. Que la perla celestial. Podría tener algún extraño poder. Que le permita absorber el ki de un oponente. O incluso. Su energía interna. No puede ser. Solo quiero vivir como un loco. No tengo planes de convertirme en un monstruo. Que supera al líder del culto del demonio. Por ahora. Meditaré para averiguar qué está pasando en mi cuerpo. Pero démosle un nombre por si acaso. Nunca se sabe lo que va a pasar. Después de todo. Técnica de absorción. Técnica de absorción de ki. Técnica de absorción celestial. Técnica de absorción de perlas celestiales. Técnica de absorción de perlas celestial, Dios. Técnica celestial de absorción de perlas demoníacas. Absorción de perlas celestiales. Olvídalo. Al diablo con todo. Ya que he regresado al pasado. Debido a un extraño destino. ¿Qué otra cosa no podría ser? Cierto. No hay manera de que pueda realizar la telekinesis ki. Con mi nivel actual de artes marciales y energía interna. Cuando he seguido las normas de otras personas. Inventar un arte marcial. Que no existe en el mundo. Es de lo que hacen los locos. Solo alejándote de las creencias de los demás. Puedes crear algo que nunca ha existido. Abandonaré todas las teorías del conocimiento marcial. Que he acumulado. Organizaré el poder de la perla celestial. Y el principio fundamental de absorción en mi mente. Con una pizarra limpia. Ven. ¡Ojo! ¡Sí la agarró! A ver. ¿Alguien vino a verme? Sí. Una mujer. Ha venido a contarle al maestro de la unión. Noticias sobre la prefectura de Iljang. La habría echado. Si fuera cualquier otra mujer. Pero pensé que deberías escucharla. Si tiene algo que ver con la prefectura de Iljang. Noticias sobre la prefectura de Iljang. No debería haber problemas inmediatos. En la prefectura de Iljang. Ahora que he sometido completamente. A la unión del conejo negro. ¿Debo llamarla? ¿Debo llamarla? A ver. Una mina. Señorita hijo. ¿Por qué está aquí esta chica? Que no había visto en mucho tiempo. Dígale al maestro de la unión. Exactamente lo que sucedió. Sí. Mi nombre es... Sonso. Sonso. De la prefectura de Iljang. ¿Su nombre era Sonso? Que nombre tan bonito. ¿Eh? Nada. Continúa. Sí. Hay un lugar llamado Sanin. En la prefectura de Iljang. Y el chico de los recados de... Ese lugar. ¿Eh? ¿El chico de los recados de la posada Zaha? Ese es el maestro de la unión. Y ese chico de los recados con las bebidas que se iban a ofrecer a la unión del conejo negro. Esta mujer. Ella está delatando al maestro de la unión. Al maestro de la unión. Me estoy volviendo loco. Pobrecita, amigo. Eso es lo que pasó. Hmm. Ya veo. Te he escuchado bien. Lo que estás diciendo... Es que el recadero de la posada Zaha... Mató a los dueños de los burdeles. Y se apoderó completamente de la prefectura de Iljang. Qué buena noticia. ¿Qué? ¿Buenas noticias? Sí. Mujer valiente. ¿Tienes algún sitio al que ir? No tengo. Qué pena. Pensar que una mujer tan valiente no tiene a dónde ir. ¿Qué hacer? Bueno. ¿Te doy un puesto de dirección para las sirvientas? ¿De verdad? Por supuesto. Las mujeres valientes deben ser utilizadas con cuidado. No. ¿Qué estás diciendo? Para. ¿Por qué no intentas trabajar en la unión del conejo negro? Eres lo suficientemente mayor. Y ya que has trabajado en el burdel Plum Blossom... ...debes tener suficiente experiencia. Eres perfecta para el trabajo. Maestro de la unión. Si solo me lo deja a mí... ...haré lo mejor que pueda. A cambio... Prométeme dos cosas. Sí. La traición resultará en la muerte. Sin duda alguna. Y sobre todo... ...cuides a boca tuya. ¿Entendido? Siento que he escuchado eso antes. ¿Qué? ¿Es demasiado difícil para ti? No. Seguiré las órdenes del maestro de la unión. Entonces. Está decidido. Pasas. Mujer valiente. Pasas. Muchas gracias. Maestro de la unión. Le serviré con todo mi ser a partir de ahora. Deberías estar agradecida. Ya que te estoy dando otra oportunidad como esta. Llevémonos bien a partir de ahora. ¿Eh? ¿Otra oportunidad? ¿Qué es lo que...? Ah. Es muy difícil ver con esta maldita máscara. ¡Oh! ¿Qué? ¿Es realmente tan sorprendente mi cara bonita? ¡No! ¡Qué hijo de puta! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué demonios? ¿Por qué se derrumbó? Maestro de la unión. Parece que se desmayó por el shock. Que las sirvientas la atiendan. Pensar que se desmayó en cuanto vio la cara del maestro de la unión. ¡Qué impertinencia! ¿Qué la atiendan? ¿De verdad? ¿Entonces qué? ¿Quieres echar a la calle a una chica desmayada? ¿Eh? ¿Que después de que ella dijera que no tenía dónde ir? ¡Wow! Bastardo sin corazón. Recuerda esto. Esto es lo misericordioso que soy. ¡Oh! ¡Sí! Excluyendo a los guerreros del pabellón del dragón dorado. Comiencen 500 flexiones básicas. Tengan en cuenta esto. El primer camino de la facción oscura es entrenar. El segundo es entrenar. Y el tercero es luchar. ¡A partir de ahora! Aparte del tiempo que pasamos comiendo, cagando y durmiendo. Nos concentraremos solo en hacernos más fuertes. Ya que te hacen el ridículo solo por estar en la facción oscura. Al menos deberían ser fuertes. ¿No creen? Todos los del pabellón del dragón dorado. Id a hacer unos sacos de arena en el jardín trasero. Y colóquenlos en las espaldas de sus camaradas. Que han comenzado sus flexiones. Así que, Gumpion. Ve a vigilarlos para ver si hacen bien su trabajo. ¡Entiendo! Los ejecutivos realizarán 100 flexiones. Los ejecutivos que completen sus 100 flexiones. Recogerán una espada de madera. Y golpearán a los que aflojen. Le permitiré golpearlos hasta el borde de la muerte. Y hasta el punto en que sus huesos se rompan. Incluso, ¿están usando el King Kong para ir a buscar una espada de madera? La facción oscura está llena de gente rara. Será bueno que terminen los 500 rápidamente. Los sacos de arena que traerá el pabellón del dragón de oro estará aquí pronto. Eso significa que tendréis que completar el resto con sacos de arena en vuestras espaldas. ¿Qué crees que es más fácil? Es más fácil ahora, ¿verdad? ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! Eso fue bueno. Esa fue una buena expresión audible de tu creciente dolor. Permitiré este nivel de gritos. Así que siéntanse libres de gritar todo lo que quieran. Concederé letras de oro a las 5 personas que completen 500 flexiones más rápido. Así que esforzaros. Esto es. Colección de conquista de los 12 generales celestiales. Pensé que tendrías curiosidad por la figura, la apariencia de sus máscaras, artes marciales y armas de los 12 generales celestiales. Así que he organizado y escrito todo lo que sé en un libro. Junto con ilustraciones. Esto es increíble. Especialmente las ilustraciones. Oh. Hay mucha información sobre los 12 generales celestiales que no conozco. Supongo que es, porque estuve involucrado con ellos. ¿El mono rojo es una mujer? ¡Sí! El mono rojo es un discípulo un poco especial. Es una mujer que robó un objeto que el gran Rakshasa le encargó. Y utilizó el dinero que recibió para aprender artes marciales de él. Aunque ella tiene un rango más bajo que el maestro de la unión. Hay generales celestiales que lo subestiman debido a sus extraordinarias habilidades de King Gong. King Gong. Técnica de artes marciales que permite que tu cuerpo se vuelva más ligero. Es su King Gong. Tan increíble. Hay genios que tienen talento en un solo aspecto. Y parece que el mono rojo tiene talento en el King Gong. La información sobre el gran Rakshasa. También está organizada, ¿sí? Está al final. La información sobre el líder siempre se organiza al final. Hay que dejar el jefe final para el final. ¿Es lo que estás diciendo? Muy bien. Administrador Biok. Estoy muy impresionado. Te concederé una carta de oro. Muchas gracias, maestro de la unión. Aunque no hice esto para recibir dinero. Lo aceptaré con gratitud. Maestro de la unión. ¿De verdad estás trabajando? Sí. Nuestra asistente principal, Son Soso. Que siempre es bonita con sus palabras. ¿Qué es? Un individuo enmascarado. Está afuera buscando al maestro de la unión. Una máscara. ¿Qué tipo de máscara es? Es una máscara de mono. Parece ser el mono rojo. Ojo. Mono rojo. Loco por el King Gong. Un cleptómano extremo. Se supone que tiene una inmensa riqueza. Se convirtió en la última discípula. Pero ha aumentado rápidamente su rango al derrotar a muchos de los generales celestiales. Huye descaradamente cuando está en desventaja. Y lo llama empate. Hay muchos rumores de que su velocidad de cultivo de artes internas es rápida porque roba elíxeres. Hizo un trato con el gran Rakshasa para aprender un arte marcial que quiere de él a cambio de robar y sustituir un objeto. Se supone que su King Gong no se queda atrás de los cuatro generales celestiales. Lo he memorizado completamente. ¡Muero rojo! Hermano Conejo. ¿Has estado bien? Ha pasado un tiempo. Perra ladrona. ¿Qué? ¿Perra ladrona? No me gusta que me llames así. ¿El pelo de nuestro hermano era así de largo antes? Ahora que lo pienso, tu voz y tu forma de hablar son extrañas. ¿Qué? ¿No teníamos ese tipo de relación? Parece que he hablado mal. Debido a la fatiga del entrenamiento reciente. Yo estaba tratando de aprender un arte marcial bastante extremo. Pero mi garganta se lesionó al no poder controlar completamente el verdadero ki de mi cuerpo. Y mi voz se volvió así. Debido a la fiebre. ¿Este herido? ¡Qué perfecto! He venido porque pensaba saludarte. Si me das un poco de margen como la última vez. No te desafiaré. Y volveré por hoy. ¿Qué? Está planeando robarme dinero. Ya que piensa que no debo presionarme. Justo antes de mi batalla. ¿Con el gallo blanco? Pensar que está tratando de robarle dinero a su hermano. ¿Cómo pensaba? La facción oscura es un completo desastre. ¿No tienes que arreglar las cosas con el hermano gallo blanco pronto? Si sale herido luchando contra mí. Su oportunidad de convertirse en uno de los cuatro generales celestiales. Se esfumará de nuevo. ¿No es así? ¿Acaso le robas el dinero a todos nuestros hermanos de esa manera? ¿Eres una especie de mendigo? Tus palabras son bastante duras hoy. ¡Ja! Parece que hoy tengo que ajustar cuentas contigo. Hermana. ¿Cuánto pensabas tomar? Me llevaré unas 30 monedas de plata. Ni siquiera me acercaré a ti por un tiempo. ¿O puedes tener una batalla con esta hermana? Como se lesionó perfeccionando sus artes marciales. Seguro que rechazará mi desafío. ¿Debo aumentar el precio un poco? Hermana Mono. Yo también te haré un trato. Si entregas todo el dinero que tienes. Seré considerado. Ya que ambos somos miembros del clan de la muerte. Y te dejaré ir con tus miembros intactos. ¿Qué? ¡Ojo! Bueno, vamos a dejarlo aquí. Creo que es un buen final. Así que vamos a dejarlo aquí, gente. Espero que les haya gustado. Recuerden dejar su like, comentarios y suscribirse para seguir viendo más este mangua. Completen la meta y sigo subiendo la siguiente parte. Espero que les haya gustado. Cuídense mucho. ¡Chao, chao, chao, chao! Antes de irme, quiero recordarte que estoy en directo en Twitch todos los días leyendo manguas y viendo anime. A partir de las 7 pm, horario Perú-México. Así que pásate. Sé que no te vas a arrepentir.